¿Cuál es el partido importante? Tenemos que estar muy atentos, sabiendo que venimos bien, que venimos en crecimiento y tenemos que mantener esa línea. Es un equipo complicado, nosotros después a veces de tener victorias importantes no supimos aprovechar ese envión y hubo partidos en los que no ganamos, entonces creo que es muy bueno aprovechar este partido que ganamos en casa, volvemos a jugar en casa y hacernos fuertes y poder conseguir la victoria creo que sería un paso muy importante. Creo que el equipo puede seguir mejorando, hubo un cambio de entrenador en el medio, ya es verdad que van no sé si tres meses de eso más o menos, pero bueno las cosas a veces cuestan tiempo, un montón de jugadores nuevos en el inicio del campeonato y es cierto que sí que pasaron seis meses, espero que el equipo se está conociendo, que nos estamos acomodando, en mi caso en lo personal poniéndome a punto todavía físicamente, que me gustó entrar en el equipo y creo que margen de mejora tenemos, siempre hay, siempre hay y esperemos que sea mucho, porque eso va a querer decir que vamos a estar escalando y subiendo posiciones. Es una posición que he jugado algunas veces, quizás no durante mucho tiempo, pero sí que conozco, que me gusta, me gusta estar ahí en el centro del campo, en contacto con la pelota, así que bueno en este momento el míster lo vio de esta manera, yo me sentí cómodo, el equipo estuvo bien, por momentos mejor, por otros momentos donde nos apretaron un poco, ellos también juegan, así que es una posición que me siento cómodo.